Shag, Yagil, shag, Yagil, shag, Yagil, shag, Yagil Y nos da vendas yadil Y levantas en mis chicos ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 Es una tienda. No. La tienda no. Esta es una en MI. Si no. Yo solo. Ya. Pala, Están. No se muere. No se muere. Elorgueño es un cara de es una forma. y y ya no 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 se pueden pedir a quién me lo llamó, yo no se podía hacer con ellos. No puso, ya no se puede vender, no se puede vender a mí, eso si no se puede vender a mi casa, ¿no? Ya, si lo haces con ti, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se puede vender? No, no, si te dejara de vender a mi casa. No, no, no. No, no, no lo haces con quien le haces con ellos. ¿Has visto, papá? ¿Te hablamos de Dios? ¿En serio me pareció? ¿No me condules? No, 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 yo la saco de amor. ya ahora hemos conocido que el pueblo pero bueno, voy a decir que el pueblo que si, el pueblo es un pueblo si, el pueblo es un pueblo ya tenemos que hacer eso pero no es la vida No hay gente que diga, no hay que decir que no hay que decirlo, no hay que decirlo de qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Vadí главное! ¡Está bien. Tengo que dejarme sentarme. ¡Puala, ¡puala! ¡Puala! ¡Sinback! ¡Gracias! ¡Esos que no es así. ¿Es que no te olvides que terminan esta actuación? ¡Tienes que llenas de las cosas! ¡Que os estoy creciendo! ¡Eso quiere! ¡Jeゆ de nuevo! ¡Que haces, que pude ¡Muy de nuevo! ¡Que más le haces! ¡Quieres que merecen los jugantes de esta actuación! 1 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 este es un problema de vida este es un problema de vida pero cada vez se unido ando en los experimentos este es el problema es que ya estábamos y ya estábamos caer ya a la gente o mentioned aunque les vien ahora se les da la gente y ah ella y es que eso es que hay que hacer los que vengan que la gente no metan en casa pero ya estamos en casa se trata de un futuro en casa no, 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 ni los que nos arrasan y no nos arrasan nos vemos en casa en casa, antes de que nos corozan alentando a la gente se trata de una zona a las malas que estamos pasando vamos a dejarlo y vamos a dejarlo y vamos a ver una vez que nos ap extendimos esa es la primera vez si les scientifiques que tendrían entre ellos pero se resulta en aquel que tu me hicieras las de las escrituras tío que la gente leía y una persona que salió nos decían la gente acción la gente que hay tantas para Pizza la gente que hace tenemos una mamá la gente ha voy a la gente no te vamos a można atenderplatizando no me стороны ונ 5 no me eh me me estamos si vamos a ¡Suscríbete! 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 ¿Un mokomisioner meita esta preciso ya? ¡Se ve Polota y las empatμοas! Zimbora! ¡Suscríbete! 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 y tu que te ayude que te ocupas de este evento no es el trabajo no es la cita si, tu quieres de todo hay un hijo perdido si, no es el que no crea no es la gente nunca se engana ala está bien Májolmán, mamá, 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 mamá. y esa anga asim ziriki liga chaviwa ngonga yukonda kugira ugeende kumum zyorira ugeziki uvukomye nyoko mumaga muma kini uvukomye nyoko vjonyeni uvunamukomye mumari inga payo kigeo yugye bukomu mounu umukoma mumabubi rikosha gini uole kanani vijori tutu katuazi chatu zai linda horoz vjabaza nye sinda bietzi chatu zanyo niloku kizi niki ibindi nibi kifjabaza nyatari yomi hini ya nyungo na maku kaguru kila mumbari wakanura nabi nga pocket ya bobumari gizi mesi tabi kurumon mungurindorumu maizi mungu ugeza mungabuki tsugenzu kuwa jingaha kugira nku tulangirin zyoku pang kugira njimabona ka cangita bone kujeende mupangyizo vama babayu babo ubaki oh my god ahahahahha kandaye mugiru konyini numbari yeniyatu papa nii yuguri njiwa guma hoda kuzali nukia odisokie mundziyaba hini vjende arau nadeusu angge mundziyoku kotooba zameta tatutu chari ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Shaggy, jaja, shaggy, jaja, shaggy, jaja, shaggy, jaja, shaggy Telefono kibira kumutungu anje na ukwe azaturekano kaburiki wengoni Papaleo jeko si te shancha, japanyo konanje gapanyo kowa